De ser tu externo De ser tu externo Te llevarás buscando equilibrio Para empezar Cuando suspires Viendo el alba Aterrizar Todo está listo Mundo perfecto No hay que soñar No hay que soñar Oscuros Tus ojos se ven Llegar Brillantes Paso soldado Estelar Cuando suspires Viendo el alba Aterrizar Todo está listo Mundo perfecto No hay que soñar Llegar Largas historias que se traslucen En el reflejo de este lugar Son nudos oscuros que oculta el tiempo Tiempo que todo ha de curar Cuando supiré Viendo el alba aterrizar Todo está listo Mundo perfecto No hay que soñar No hay que soñar No hay que soñar Cuerpo de cristal Por el cielo vas La luna atravesas El sol brillará Ángel celestial Que vienes y te vas Si al cielo llegas El sol brillará Claras oscuridad Ojos de coral Si la luna atravesas Si la luna atravesas El sol brillará Brillará Ángel celestial Que vienes y te vas Si al cielo llegas Si al cielo llegas El sol brillará Un cuerpo brillará Un cuerpo brillará Cuerpo de cristal Por el cielo vas, la luna atravesas, el sol brillará Crear oscuridad, ojos de coral, si al cielo llegas, el sol brillará, brillará Ángel celestial, que vienes y te vas, si al cielo llegas, el sol brillará Ángel celestial, que vienes y te vas, si al cielo llegas, el sol brillará Ángel celestial, que vienes y te vas, si al cielo llegas, el sol brillará Ángel celestial, que vienes y te vas, si al cielo llegas, el sol brillará Ángel celestial, que vienes y te vas, si al cielo llegas, el sol brillará Gracias por ver el video 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 Vivo 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 Se respondió que todo va a estar bien, que todo sigue igual. Se derramó un vaso de alcohol, se rompe una copa, pero se brinda igual. Hombre es de acción, superstición, películas de terror y de ficción. Sabor a miel, vitamina sed, cura tu cuerpo y tu acción. Calor demencial. Y mucha humedad azotan a este lugar con poco olor a mar. Sos uno más en esta ciudad con ganas de pelear como un animal. Hombre es de acción, superstición. Películas de terror y de ficción. Sabor a miel, vitamina sed, cura tu cuerpo y tu acción. Hombre. Hombre. Hombre es de acción, superstición. Hombre es de acción, superstición. Películas de terror y de ficción. Sabor a miel, vitamina sed, cura tu cuerpo y tu acción. Sabor a miel, vitamina sed, cura tu cuerpo y tu acción. Compina. Nombre. Compina. Unives la detta ciudad. Menganz. Actual. plates angular. 것이 de concentración.